Gracias por ver el video. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Sibina, informó que el Estado revisará dentro de los plazos establecidos más de 700 procesos por terrorismo que fueron declarados nulos, tanto en el fuero civil como en el militar. Fue luego de inaugurar, junto a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, obras de acondicionamiento de la sede judicial antiterrorista. A pesar de sus limitaciones económicas, el poder judicial culminó las obras de acondicionamiento y equipamiento de la sede donde se ventila los delitos de terrorismo, el cual se encuentra ubicado en la cuadra 11 del Girón de la Unión. El presidente de este poder del Estado, Hugo Sibina Hurtado, junto a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, inauguraron las obras que permitirán un mejor desempeño de los magistrados y del personal jurisdiccional, la atención al justiciable. Sibina Hurtado manifestó que el Estado en su conjunto debe asumir prioritariamente los gastos que demanda la prestación del servicio de la justicia. El Estado en su conjunto debe asumir prioritariamente los gastos que demanda la prestación del bien público justicia. Pues de este no se puede ni se debe excluir a ningún conciudadano bajo ningún motivo ni pretexto. Sostuvo que con esta obra se cumplirá con la tarea de otorgar a la ciudadanía la seguridad que el poder judicial cumplirá con llevar a cabo, dentro de los plazos legales, los 722 procesos por delitos vinculados a terrorismo, que fueron declarados nulos tanto en el fuero militar como en el civil, a raíz de una resolución del Tribunal Constitucional. La Sala Nacional de Terrorismo es presidido por el vocal superior Pablo Talavera y está conformado por 14 vocales superiores. También cuentan con cuatro juzgados de primera instancia y personal auxiliar en lo jurisdiccional y administrativo. Gracias por ver el video.